qué tal amigos en esta ocasión les comparto estamos fabricando un bastidor para un portón el portón tiene 280 x 280 y este bastidor está hecho en ptr de una y media con soportes en c 150 que es perfil de una y media les les pongo aquí la manera como nosotros trabajamos el en este modelo la lámina es de 192 hasta aquí nos llega a la mitad y este pedazo va en un área separada depende también el modelo entonces aquí vamos a meter una lámina corrida de 244 x 122 y un un corte si en la parte de arriba lleva ventanas les mostraré se va a poner con un perfil que se llama 103 se van a dividir cinco piezas continuamos ya estamos aquí soldando los los separadores como les comentaba este es el 103 o la t plana este lo estamos poniendo en esta posición aquí en este en la parte de arriba van a llevar vidrios vidrios claros para que entre luz entonces aquí nosotros ya lo soldamos a una a una separación dividida entre las piezas que vamos a poner lo que les comento aquí este como el bastidor es de ptr de una y media saben que ese es liso nosotros le estamos poniendo aquí un tope de solera de media pulgada por un octavo entonces aquí le estamos soldando la cortamos a la a la medida y solamente les damos tres puntos después se se desbasta y ya queda plano pero se le tiene que poner pasta esta es la solera y nosotros la estamos poniendo de en esta en esta posición si esto es con el con el afán de hacer el marco completo entre el 103 y el ptr para que el vidrio quede bien pegado y también esté cuidando la estética del del portón también aquí ya les comentaba la lámina tiene 192 entonces de la parte de allá hasta aquí va una lámina y en la parte de en medio se vuelve a tomar otra medida lo que nos resulte a la parte de afuera entonces aquí este modelo lleva una solera para tapar la unión es una solera de una pulgada ahorita estamos preparando todo lo que es el bastidor soldando ya después hay que pulir todo porque la lámina al ir aquí encima de del bastidor todo todo tiene que quedar bien pulido y después se solda la lámina pero aquí lo interesante de esto es que hay que soldar por los dos laterales y en la parte de en medio este para que no sea bombe nosotros hicimos una una prensa más larga para alcanzar a ponerla son como 40 centímetros para que nos presione la lámina en el perfil y no sea bombe la lámina continuamos trabajando estamos poniendo la lámina como les comentaba es de 244 x 122 estas prensas pues yo creo que todos la conocen es una pinza se está lo utilizamos para unir la lámina para cuando vayamos soldando la pieza no se separe entonces aquí este se puntea toda la lámina va punteada no se cordonea la única diferencia es que se tiene que puntear de ambos lados y les comentaba que íbamos a usar aquí una prensa que hicimos nosotros está esta herramienta nosotros la utilizamos para meterla en la en las piezas a lo más largo haga de cuenta que hacemos esto y hacemos la presión hasta aquí entonces como le metemos un punto de soldadura por la lámina de abajo en el bastidor esta nos nos ayuda a mantener la lámina abajo para que no sea bombe aquí tenemos otra otra pinza aquí es para que no se nos vayan este pandeando la lámina de las orillas no hay ningún problema todo se hace con prensa y se va apretando y se va soldando lo único que en la parte del medio cuando por si lo está que tiene 1 22 al momento de soldar los dos lados se se pandea entonces por eso hay que utilizar esta esta herramienta verdad nosotros lo hicimos es simplemente con una solera de de un cuarto por una un cuarto y un tornillo entonces esto hace la función de presión en la lámina ustedes se pueden dar cuenta cuánto es la diferencia lo que agarra una hasta donde entra la otra pieza y esto primero se tiene que puntear por abajo haga de cuenta que una línea en medio una línea intermedia de ambos lados luego se solda todo alrededor la lámina y una vez que está soldada está de este lado también va a llevar un recorte para completar los 240 del del portón aquí se va a hacer un corte de 17 centímetros se va a soldar se va a desbastar y encima va una una solera de una pulgada que ese es parte del diseño del portón cuando se termina de soldar todo esto se tiene que reforzar la soldadura por atrás es volver a puntear si aquí los hiciste cada 20 centímetros allá también lo vas a hacer cada 20 centímetros pero tiene que estar en de intermedio en donde se hizo la la soldada por abajo se va a soldar aquí y ya queda bien soldado adentro entonces con eso no tienes problema de que la lámina se te suelte en este no hay tanto problema porque la lámina es gruesa entonces lo podemos soldar de manera este muy bien muy fácil si aquí es donde ella ya le pusimos la solera de media pulgada ya está desbastado ya está soldado esta es la parte de la vista entonces aquí solamente le vamos a poner un poco de plástico o pasta automotriz para que tape estas líneas y este que tenga mejores de estética ok continuamos en esta parte les comparto que ya vamos pegando las soleras ya instalamos el batiente que es esta solera aquí se tiene que ir soldando cada 30 centímetros aproximadamente en la parte de arriba sí y por la parte de adentro allí se ve para que tenga fuerza aquí está la soldadura si esta solera que está delgada es donde va la unión y en esta solera de dos pulgadas es donde van a ir los chapetones y son los chapetones chapetones de media esfera esto ya está soldado en la parte de afuera y en la parte de adentro la lámina si todo nos falta lo que es el las agarras agarraderas y después este checar lo que es de pulido en primar lo y darle su terminación para poderla pintar e instalar continuamos seguimos aquí ya casi por terminar el portón bueno ya lo terminamos de armar esto es donde les comentaba yo tiene que quedar soldado todo alrededor de la parte de atrás para que quede bien reforzado ya en la parte de abajo ya está soldado de ambos lados y ya está pulido aquí ya tiene su tejuelo nosotros le ponemos tejuelo de 2 pulgadas para que tenga muy buen tamaño y no se fatigue con el trabajo no tengamos ningún problema de que no abra o que se llena muy rápido de tierra aquí está se le hizo un pivote con una solera de una y media y con redondo de media estos son los marcos de donde van los vidrios ya los terminamos con la solera y el 103 miren aquí está soldado solamente por fuera y pulido porque en esta parte es donde va el vidrio y estos son los pasadores en la parte de arriba nosotros le ponemos un pasador de 60 es uno de cuadrado un reforzado para que dure mucho tiempo y aquí está donde iba la unión aquí les muestro ya el día de mañana estaremos pintando para entregar este trabajo todo el trabajo le digo están soldados por ambos lados por fuera y por dentro para que tenga mayor durabilidad y aquí los soportes como les comento es un portón de 2.80 x 2.80 continuamos ya terminamos de instalar este portón es el que les estaba diciendo esta es la parte de atrás y aquí la puerta es con sus con sus dos chapas aquí están y ahora lo veremos por la parte de afuera esta es la puerta y ese es el portón ya terminado ya instalado ya instalado ya tenemos aquí este está pintado y este es su área donde donde quedó no olviden compartir el video dejen su comentario cualquier este comentario es bueno claro que estamos abiertos a a escucharlos y espero que estos videos les sirvan más que nada para que tengan una idea o o algo una de una referencia de del trabajo que nosotros hacemos muchísimas gracias y muchísimas gracias y muchísimas gracias al suscriptor que me regaló la el enlace para el manual de infra éste posteriormente estaremos haciendo un video con la soldadora y los amperajes correctos seguimos con ustedes no olviden darle like y suscribirse muchísimas gracias gracias